Hola a todos y bienvenidos a CasualEDC Quiero explicar un poquito lo que va a pasar en este canal Y también traerles un poquito de contenido en cuanto a las navajas Entonces, yo tengo otro canal que se llama CasualEDC Pero lo comparto con un amigo de acá de Estados Unidos Hacemos videos en inglés Y me voy dando cuenta de que no hay mucho contenido en español Entonces he subido algunos videos que alguna gente me ha pedido En este canal Entonces lo que hice, cambié el nombre de este canal Para tener los dos canales paralelos Y así puedes traer más contenidos en el mundo de las navajas Que esté en español Me gustaría que la gente de Latinoamérica y de habla hispana Pudiesen aprender un poquito más sobre este mundo Entonces, hoy día vamos a hablar De los distintos tipos de mecanismos que hay en el mundo de las navajas Una de las cosas más comunes que se ven Es cosas así Las cuales no tienen un bloqueo Como pueden ver, la tuve que abrir con dos manos Y son buenas navajitas y todo Pero una vez que intentas hacer trabajo duro con ellas Ellas se te pueden doblar en los dedos Y ya te cortas Como pueden ver, lo único que tengo que hacer para cerrarla Es empujar la hoja hacia abajo Y ya, listo Se cierra Es lo mismo que tienen los Victorinox Todas las navajas Victorinox son así No tienen un sistema de bloqueo Así que vamos a ir Hablando de los distintos sistemas de bloqueos que hay Desde algo que es lo más básico, digamos Hasta algo que ya es más complicado De entender y de poder fabricar Este es algo que se llama el Backlock O en otras palabras El bloqueo de espalda Esta es la Spyderco Delica 4 Y de la manera en que esta funciona Es tú abres esta navaja Y lo único que tienes que hacer Para poder cerrar esta Es presionar esto de acá abajo Y ya pueden ver ustedes Que se levanta la espalda Liberando la hoja Si yo lo dejo abajo Como pueden ver La hoja no se cierra Pero una vez que yo aprieto Ya se libera sola Esta tiene ventajas y desventajas Una de las desventajas que tiene Es que a pesar de que yo En esta navaja puedo abrirla Con una mano Ya a la hora de cerrarla Es mejor hacerlo con las dos manos Se puede hacer todavía con una Pero ya es un poquito más complicado Y te podías cortar Sufres el riesgo de un accidente más fácil La ventaja es que es muy bueno El Backlock es bastante resistente Y la verdad es que te puedes confiar bien Puedes hacer lo que sea en esta posición Y ya no te pasa nada Hasta que tú decides cerrarla Siguiente Puedes hacerla empujar hacia el lado Y ya puedes cerrar la hoja Si como pueden ver Obviamente eso es lo que nos deja Que la hoja se cierre Así que ahora ya Ya se puede cerrar una vez que ya La hayas empujado hacia el lado original La ventaja de este bloqueo Es que puedes hacerlo con una mano Como pueden ver Muy fácil de hacer Pero Tiene un par de desventajas Y esas son que Primero que todo Cuando tú la desenganchas Para poder cerrarla Como pueden ver Mi dedo pulgar está en el camino de la hoja Entonces Cuidado de no cortarse Si es que tienen navajas Que tengan ese tipo de mecanismo Y lo otro es que La experiencia cambia Si yo fuese zurdo Yo abro esta navaja aquí Pero la línea está en este lado Entonces en lugar de empujar Yo tengo que Empujar hacia atrás Y ya es un poquito más No es tan cómodo de hacer Pero muy fácil de usar Con una mano Especialmente si eres diestro Ok Luego tenemos El bloqueo de marco O frame lock Que se le llama en inglés Y es básicamente lo mismo Que este bloqueo de línea Pero en lugar de ser Solo una línea que se mueve Es todo el marco Como pueden ver Ahí está el corte Entonces Una vez abierta El marco entero De la navaja Se mueve Hacia el centro Y ya La cierras Básicamente La misma ventaja Y desventaja Que el bloqueo de línea Pero Me gusta más Solamente porque Es una cosa estética Para mí Me gusta Los bloqueos de marco Un poquito más Que los de línea Ahora Parecido al bloqueo de línea Tenemos este Que se llama Compression lock O bloqueo de compresión Y esto Básicamente En lugar de La línea estar enfrente Está acá atrás Presiono Y ya La hoja Desciende La ventaja de esto Es que Mis dedos Ahora ya no están Al paso De la navaja Como pueden ver Los tengo acá A los lados Yo presiono Y no pasa nada Pero la experiencia Si cambia Al ponerlo En mi mano izquierda Es un poquito diferente Tengo que apretar Con mi Con mi dedo pulgar Y ya pierdo Un poquito de balance Al hacer eso Porque no tengo Ningún dedo sujetando Este lado de la navaja A diferencia De De hacerlo Con Con tu dedo índice Si lo haces Con la mano derecha El spider co Si produce Este tipo de mecanismo Con Para zurdos Pero ya Son más difíciles De encontrar Y el precio También sufre un poquito Ahora Unos mecanismos Que requieren Un poquito más De explicación Aquí tenemos Primero El access lock De Benchmade Ahora Benchmade Ya dejó Que Los derechos De autor De este mecanismo Pues ya Ellos están dejando Ahora que todos Lo usen La forma En la que Este mecanismo Funciona Es Yo la abro Con Los botones De Del pulgar Y luego Aquí hay una barra Este es Este es el bloqueo Esta barra Que está aquí Como pueden ver La hoja Tiene ese material Que para poder Yo cerrar la hoja Ese material Tiene que subir Pero la barra Está usando ese espacio Ahora Entonces Entonces No deja Que la hoja Se cierre Una vez que yo Ya empujo Es la barra Hacia abajo Y se sale Del camino La hoja Ya baja Entonces Muy fácil De usar Y por supuesto Como los botones Están en los dos lados La Es la misma Experiencia Para un zurdo Ahora Esto se parece Al access Lock Este se llama Ball bearing lock Hoja abierta Presiono En los dos lados Hacia abajo Y la hoja Ya se libera Pero la diferencia De hecho Es bastante grande Si la vemos Por Por adentro En el access lock Como dijimos Tenemos esta barra Así En este caso Tenemos una barra Que se inserta Así Se inserta En la hoja Por adentro Ahí ven ustedes Que hay un resorte Y eso es lo que empuja La barra Hacia arriba Y por eso La hoja Ya no se puede cerrar Pero una vez Que tú empujas Eso hacia abajo Ya el cierre Es fácil Y también Por supuesto El beneficio Lo puedes usar Con las dos manos Y no hay problema Y luego tenemos Tenemos el bloqueo De CrkT Ellos produjeron Bueno Uno de los diseñadores De ellos Produjo Este sistema De bloqueo Este se llama Deadbolt lock Y Es bastante bueno Como pudieron ver Lo único que hay que hacer Es presionar En esta área Como un botón Y ya Eso es lo que libera La hoja El mecanismo Está por adentro Como pueden ver Cuando yo presiono Así es como funciona Y Este si se puede usar Con las dos manos Tiene el mismo beneficio De estas tres Que Tus dedos No están En el camino De la hoja Cuando las cierras Y Con la izquierda Pues En lugar de apretar Con tu índice Simplemente presionas Con Perdón En lugar de apretar Con tu pulgar Presionas con tu índice Y Es la misma experiencia Básicamente Lo único que yo No soy muy bueno Con mi mano izquierda Pero Básicamente Así se va Ok Y Este bloqueo Definitivamente Es algo que yo Quiero ver Más compañías Usando en el futuro Cuando CRKT Pues Conceda los derechos De autor Ok Bueno Esos son los bloqueos Vamos a estar subiendo Más contenido En navajas En español Para ustedes Y esperamos que les guste Por favor Suscríbanse Y voy a dejar también Mi Instagram Abajo Para que me escriban Y para que Si tienen alguna pregunta La dejan en los comentarios Y me mandan un mensaje Si es que quieren Gracias Que tengan un buen día Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!